Y bueno, hoy vamos a estar analizando un producto que nos promete cambiar la vida a prácticamente todos los que utilizamos una PC o Mac y del cual yo estoy bastante emocionado ya que quiero cambiar mi flujo de trabajo para prácticamente cualquier cosa que quiera hacer y bueno, en este caso vamos a estar analizando el MX Master 3S de Logitech que es considerado uno de los mejores mouse en el mundo por todo lo que nos ofrece este mouse tan distintivo entre los demás así que bueno, primeramente vamos a estar haciendo un pequeño unboxing porque me he decidido por adquirir este mouse profesional y que inclusive podía reemplazar a lo que vendría a ser mi Magic Mouse que me encanta pero que este tiene unas características que estaba buscando así que bueno, vamos a ver por qué le llaman el mejor mouse del mundo así que bueno, vamos a pasar a la otra cámara para comenzar con el unboxing y no sin antes recordarles que si se suscriban, le den like y me sigan en todas mis redes sociales así que bueno, vamos a comenzar y bueno, ya tenemos aquí nuestra pequeña caja donde viene nuestro mouse y como ven es una caja bastante sencilla donde nos muestra un poco lo de el contenido y cuáles son unas de las características que estaremos viendo un poco después pero primeramente vamos a hacer el unboxing y vemos que viene con este pequeño plástico que contiene una ver fácil que viene con esta pequeña salapa queda un poco despegada por la parte de abajo proceder a quitar este plástico y vamos a sacar esta pequeña caja de cartón que contiene el producto entonces vamos a dejar nuestra pequeña caja un momento de lado pero así vamos a pasar con la primera caja y aquí tenemos nuestro mouse y como ven yo lo he adquirido en este color blanco o pale grey con su nombre oficial y vamos a ver rápidamente qué es lo que contiene la caja vamos a sacar nuestro mouse para verlo en unos momentos vemos que viene nuestro mouse este pequeño receptor bluetooth para que lo podamos poner en el dispositivo que nosotros queramos y vemos una pequeña cajita en el cual vienen los papeles y un cable USB-A a USB-C de una actualidad grisácea que creo que le va bastante a juego con los detalles del mouse y bueno básicamente eso sería todo lo que contiene la caja y volvemos nuevamente a esta para ver con más detalle qué es lo que contiene como les decía Benne viene con este nuevo receptor de bluetooth por si es que lo necesitamos para algunos de nuestros dispositivos este cable de USB-C y como una de las primeras bondades que nos vamos a encontrar con este mouse es que tiene carga rápida y una de las primeras cosas que nos vamos a encontrar como ven es un cable de aproximadamente un metro y que nos va a ayudar para una de las primeras amenidades que nos vamos a encontrar con este mouse es que para estas situaciones lo necesitamos utilizar de emergencia únicamente lo cargamos esperamos un minuto y lo podemos utilizar hasta por tres horas y una vez que ya tengamos el tiempo suficiente lo podemos dejar a cargar todo el tiempo que nosotros necesitemos y que además se puede utilizar conectado por lo cual es una de las grandes diferencias y por una de las cosas que también me emocionan bastante debido a que este pequeñín que es el Magic Mouse lo tenemos que dejar conectado y no se puede utilizar mientras se está cargando y con este mouse lo podemos hacer sin ningún problema y ahora sí vamos a pasar con nuestro mouse y bueno como ya les comentaba yo lo pedí en este color que es Pale Grey es como un blanco parecido a lo que podemos encontrar en el Playstation 5 que no es un blanco brillante sino que es un blanco ligeramente apagado pero no es tal como lo llaman en la marca que podremos decir que es un gris por lo menos en persona se ve bastante blanco aquí tengo el Magic Mouse que sí es completamente blanco y vemos como podremos decir que prácticamente los dos son blancos pero este es un blanco ligeramente apagado y este sería un blanco completamente brillante el cual es bastante bonito y obviamente otra de las grandes funciones este es completamente ergonómico por lo cual podemos descansar nuestra mano de manera en que la forma en la que lo agarramos y en la que descansa nuestra mano es completamente ergonómica y se adapta a lo que vendría a ser la forma natural de nuestra mano y vamos a verlo ahora por la parte de abajo y como ven viene con una pequeña etiqueta que vamos a quitar y en el cual muestra un pequeño diagrama de como lo podemos emparejar ya sea con nuestro pequeño adaptador que viene incluido o directamente con el Bluetooth que vamos a pasar a quitar este pequeño protector y nos vamos a encontrar directamente con una de las cosas que también estoy bastante emocionado es que lo podemos emparejar directamente con tres dispositivos diferentes como lo podemos ver aquí con esta pequeña enumeración de 1, 2 y 3 únicamente dando clic repetidas ocasiones vamos a poder intercambiar entre cada uno de los dispositivos que conectemos para poder saltar entre cada uno de ellos de una manera bastante fácil sin importar el dispositivo que sea ya sea un iPad, un iPhone un dispositivo Android o prácticamente cualquiera de los dispositivos compatibles con mouse por Bluetooth vamos a encenderlo de esta manera y vemos que se enciende este pequeño LED en donde nos está mostrando para que podamos emparejarlo con algunos de nuestros dispositivos vamos a conectarlo en este caso con mi Mac y vemos que una vez que se empareja este deja de parpadear y ya está conectado a nuestro primer dispositivo y bueno una de las primeras premisas de este dispositivo es que el ergonómico nos va a ayudar con los problemas con la muñeca obviamente que vamos a tener una posición bastante más cómoda al estarlo agarrando y que les puedo decir que de primera instancia encontramos una diferencia bastante grande por lo menos entre estos dos dispositivos el Magic Mouse es un dispositivo bastante más pequeñito y que prácticamente mi mano inclusive es más grande que el dispositivo y en este es un dispositivo bastante más grande por lo cual creo que se va a adaptar a bastantes más tamaños de manos y que de primera instancia me encuentro una disposición bastante diferente y una sensación bastante diferente en cuanto al Magic Mouse y bueno una de las primeras características por lo cual es considerado uno de los mejores mouse es porque obviamente su cantidad de botones que tiene es bastante grande y bueno una de las primeras diferencias que nos vamos a encontrar con la anterior generación es que vendría a ser bastante más silencioso en cuanto a los clics que le damos además de lo que vendría a ser bastante más preciso y más rápido mientras nos estamos desplazando prácticamente con el doble de DPI en específico 8000 respecto a los 4000 que tenía su antecesor así que bueno vamos a mirarle un poco más de cerca y vamos a ver todos los botones que contiene vamos a ver la parte de al lado como vemos tiene con estos dos botones bastante parecidos a los que tenemos en la anterior generación pero con un poco más de espacio entre ellos para no apretarlos mientras estamos deslizando la pequeña rueda que tiene en el costado nos vamos a encontrar con un pequeño botón en la parte en donde reposamos nuestro pulgar los dos botones clásicos que nos encontramos en prácticamente todos los mouse la rueda que es uno de los grandes atractivos y una tecnología magnética que permite tener dos modalidades de cómo lo podemos utilizar ya sea de una manera bastante tradicional dando pequeños giros y sintiendo un pequeño feedback en cuanto le damos scroll a esta pequeña rueda lo podemos sentir y como ven la rueda no gira demasiado en cambio si presionamos este botón una vez vamos a ver cómo es que gira la rueda como vemos ahí está girando prácticamente es infinito el cómo gira la rueda por lo cual podemos hacer que nuestros movimientos de scroll sean muchísimo más veloces simplemente con una vez que la pasemos la podemos dejar ahí y que se siga recorriendo todo lo que nosotros necesitemos sin tener que estar haciendo múltiples veces y si le volvemos a apretar el botón vemos que únicamente gira de una manera bastante más corta y ejercemos poca presión pero si ejercemos un poco más de presión podemos hacer que este gire muchísimo más inclusive no va a ser como un scroll infinito sino que una vez que después de un tiempo este podemos verlo como frena de golpe para que no esté girando prácticamente todo el tiempo sin control sino que únicamente lo que nosotros necesitemos y una de las cosas por la cual me emociona bastante este mouse y que obviamente como ya sabrán yo edito video por lo cual una de las cosas que yo más estaba esperando utilizar es la pequeña rueda que tenemos en el costado y creo que para prácticamente todos los que editamos video necesitamos hacer un scroll horizontal nos va a servir demasiado debido a que únicamente debido a que tiene una segunda rueda en el costado con lo cual nos va a servir para hacer scroll horizontal y que nos ayudará bastante a lo que deben de ser hacer scroll por la línea de tiempo en los editores de video así que por todas estas amenazas es que me he decidido comprar a este mouse profesional para poder intercambiar entre cualquier dispositivo de una manera más fácil por su ergonomía por su pequeña rueda configurable con lo cual nos va a permitir hacer un scroll muchísimo más rápido y eficiente y por su rueda lateral que puede ayudar a muchísimo más a los que nosotros editamos video o necesitamos hacer un scroll horizontal sin tener que estar utilizando el manejador digital y obviamente todas las múltiples opciones que tenemos para configurarlas desde su aplicación en donde podemos configurar cada uno de los botones que tenemos disponibles ya sean los botones clásicos de izquierda y derecha el botón que tiene incluido en la rueda para hacer scroll en sus dos botones laterales y en el botón que tenemos en donde reposamos nuestro pulgar por todas esas amenidades es que me he decidido por este ratón y que les estaré contando más después de algunos días de uso como es que me he ido con este gadget pero únicamente después de sacarlo de la caja yo lo recomendaría para aquellos que quieran hacer esto con un ratón de alta gama que les ofrezcan bastantes capacidades de personalización que nos va a hacer la vida muchísimo más cómoda rápida y eficiente así que ya estaré comentando después de algunos días de uso cómo es que me ha ido si realmente lo voy a cambiar definitivamente y voy a dejar de lado mi Magic Mouse anterior así que bueno díganmelo en los comentarios si ustedes realmente han probado este tan popular mouse que lo hace tan especial o si ustedes consideren que hay mejores opciones o si quisieran que hicieran una comparación entre el Magic Mouse y este MX Master 3S de Loya díganmelo en los comentarios pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy en este pequeño unboxing mis primeras impresiones de lo que vendría a ser un mouse profesional como les debo decir que es un mouse ligeramente costoso en comparación con otro mouse que podemos encontrar en el mercado pero es también uno de los más premium y con mayores opciones también allá afuera así que bueno esto ha sido todo por el video de hoy no olviden de suscribirse y de darle like que me ayuda bastante nos vemos en el próximo video chao